Vino, copas en el aire, brindemos en el momento Vivo, la vida alegante y a mi modo y como quiero Cigarrillos, hay pan de cristal, a poder celebrar Una banda, todo lo que da, las damas pa' bailar Porque, 20, 40, shine, 10, 0 pa' fumar Humo, unos das de wax, deben arse al max Bucanitas para cotorear, un poquito pa' meslar Lavadita para suspirar, a la noche aguantar ¡Unos! Incluso mi compa Hugo Elegante y a mi modo Fines, calles y avenidas dando vueltas con la trica Firmes, puro pa' delante, cero miedo y cero ahorita Arizona, aquí radico yo, aquí en el valle del sol Belirón, me siguen donde voy, la dos y allí estoy Doble, caras y lacras, no se pueden evitar Noten, al que se me alteren, no dudes, voy a calmar Aplacamos todas las tolerencias, con cero tolerancia Irrequisit, barca de sobra, no sé acaso detonar Esto es, arcena de efectivo Doble, sea cuando sea, pendientes para el desorden Noble, derecho con mi gente, siempre los traigo en la mesa Treinta y ocho, superé a de andar, seguro no de a fallar Tipo, porque loco andará, alguien lo encontrará Pronto, voy a regresar, su noita me verán Junto, con mis camaradas, en peñas, no voy a andar Enfiestado, por una semana, seguro no han de aguantar Al ojido y siempre de buscar, sabiendo te encontrar